Muy buenos días, la verdad que es un día muy lindo, sobre todo uno destaca cuando en tiempos de democracia puede ejercer el poder del voto. Muy tranquila, una jornada electoral muy tranquila, hasta este tiempo en toda la provincia también, lo vimos acá en la escuela y esperemos que justamente el misionero una vez más demuestre su madurez en materia democrática y en materia electoral. Así que esperamos con muchísima tranquilidad los resultados para hoy en la tarde. ¿Cómo fue la campaña? La campaña fue una campaña que se traduce en el día de hoy. Yo creo que hoy es un moño hasta esta hora de cómo viene la campaña electoral, muy austera, pero intensa, dinámica, y que ha podido en nuestra provincia construir justamente los lazos entre los diferentes espacios políticos de la convivencia electoral, de la convivencia durante la campaña y de la convivencia durante el acto electoral. Yo creo que eso se traduce en el día de hoy, ustedes vieron, todos los fiscales saludan de todos los espacios políticos, están con muy buena predisposición, y yo creo que eso es meritorio en una provincia como la provincia de Misiones. Sí, sí, claro, sin duda, esto tiene que ver también con el perfil de esta, es una elección donde van precandidatos y acá comienza la carrera al mes de octubre, que es justamente la elección donde se va a potenciar la elección a presidente de la nación y a diputados nacionales. ¿Ha votado, doctor, siempre el misionero con tranquilidad, pero también en una campaña donde nunca hay inconvenientes? Sí, la verdad que ya nos ha pasado en la campaña anterior. Ustedes fíjense que en el ámbito nacional, desde nuestro espacio, hemos podido tener diálogo y contacto prácticamente con todos los candidatos a nivel nacional a presidente de la nación. Y creo que eso genera una convivencia política muy diferente a lo que uno venía teniendo hace muchos años atrás. En la provincia ocurrió exactamente lo mismo, hemos tenido diálogo con prácticamente todos los candidatos a diputados nacionales y eso se traduce también en una palabra que es la que prima en estos tiempos, que es el respeto. O sea, Misiones respeta a las instituciones, Misiones respeta a la política, Misiones tiene un respeto enorme a la democracia. ¿Se entendió bien lo del corte de boletas para que la gente pueda ejercer ese derecho dentro de la...? Yo creo que no hay que subestimar al electorado misionero que ha demostrado ser un electorado muy inteligente, muy inteligente. El misionero, más allá de que tenga o no la boleta cortada o no, va a hacer ejercicio de sus derechos y sabe muy bien qué es lo que más necesita y lo que más le conviene para la provincia.